Música Hasta el día de hoy, en ningún hospital, yo he escuchado que un doctor o una doctora diga ¡Felicidades! ¡Nací homosexual! Tener ese pensamiento es solo no tener ni la menor idea de qué carajo estás hablando Repito nuevamente, la homosexualidad es un gusto Y todos tenemos gustos diferentes, es normal Y dice la palabra de Dios en Gálatas 5.19 Que ni los afemeninados, ni los homosexuales, heredarán el reino de los cielos A ver, en ese libro también las serpientes hablan y hay un señor que camina sobre el agua No creo que tampoco nos tengamos que tomar eso al pie de la letra La homosexualidad no es una enfermedad, sobre todo ser homosexual no es algo malo Si a un chico le gusta un chico, a una chica le gusta una chica, ¿qué problema hay? Con lo fácil que es que cada uno haga con su puta vida lo que quiera A mí me gustan los hombres, a mí me gustan las mujeres Pues perfecto, disfrútalo con salud ¡Claro que sí! ¡Hostia! ¡Claro que sí! ¡Suscríbete al canal!